Escuchamos la palabra de Luis Arce, el presidente boliviano en la decimosexta cumbre de los BRICS. Hablamos ahora de política en los Estados Unidos porque comenzó finalmente el recuento de votos en Arizona. Claro, las elecciones presidenciales serán el próximo 5 de noviembre, pero hubo en cierta forma votaciones adelantadas. Y Arizona es uno de los estados en los cuales se llevaron a cabo las mismas. Los trabajadores electorales comenzaron entonces a tabular las boletas anticipadas y las enviadas por correo el día de ayer miércoles en el centro de tabulación y elecciones del condado de Maricopa en Phoenix, allí en Arizona. En el interior del centro, decenas de trabajadores están sentados en una sala donde se devolvieron las papeletas en sobres verdes. Los trabajadores están encargados de verificar las firmas y luego separar las boletas de los sobres para garantizar que el voto permanezca secreto. En otra sala se tabulan los votos mediante máquinas. Toda esta actividad es transmitida en línea por el condado para garantizar la transparencia. El condado de Maricopa tiene 4 millones de residentes, 2,5 millones de los cuales están registrados como votantes. El condado representa el 60% del electorado del Estado. Bueno, justamente dicho electorado del condado está dividido aproximadamente en tres partes iguales, entre republicanos, demócratas y votantes independientes o sin partido, lo que hace que el condado y el Estado sean clave para los candidatos.